Yeah we, Randy, Kiko el crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide, la calle está llena José de la Cera Quiero flow Ahora mueve el kuno, kuno, kuno pa' bajo 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 Ahora mueve el kuno, kuno, kuno pa' bajo 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 Voy a darle uno, dos, tres pa' bajo Uno, dos, tres pa' bajo Uno, dos, tres pa' bajo Uno pa' abajo, dos pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Leí hasta abajo y se le vio el chistro Lo más acuado es que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los delitos Tú eres un problema y yo no lo confrito Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el chistro Y todo a sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gente es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me dañó el sistema Esa gente es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Ella es el problema No, 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 no No, nohhh No, no Problema No, 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 no